Y pasamos a enfocarnos en otro tema. Vamos a hablar de jubilaciones, una problemática que seguimos muy de cerca. La semana pasada hablamos con el defensor de la tercera edad. Esta semana vamos a hablar con el director de la consultora IDESA, un experto en el tema de seguridad social y en el tema previsional también en particular. En IDESA tienen un enfoque muy especial respecto del proyecto de ley que modifica la movilidad jubilatoria. Ellos consideran que vetarlo, como dijo el presidente, no sería lo correcto, sino que habría que instrumentarla bien. Para profundizar en esta idea está con nosotros Jorge Colina. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Jorge, para ustedes esta idea, esta nueva forma de movilidad jubilatoria que se votó en diputados y que tendría que tratar el Senado y que el Poder Ejecutivo criticó tan duramente, ¿es superadora de lo que propuso el gobierno en la ley bases en el proyecto Omnibus primero y, bueno, lo que está quedando ahora? Sí, la ley es aprobada en diputados. Es mejor que el decreto de necesidad de urgencia por el cual el gobierno modificó la movilidad y hasta incluso, diría más, al gobierno le conviene más la ley que aprobó la oposición que su DNU, por dos motivos. El primer motivo es que la justicia previsional ya dijo de que las reglas de movilidad tienen que cambiarse, fijarse, cambiarse por ley. Si bien el decreto de necesidad de urgencia tiene fuerza de ley, luego hay que justificar la necesidad y la urgencia de haber concedido por ese camino. Entonces, es posible que la justicia ponga en cuestionamiento el decreto de necesidad de urgencia por el hecho de ser un decreto. Entonces, en cambio, de esta otra forma, lo que hizo la oposición es hacer el cambio por ley. Entonces, eso ya es un paso a favor del gobierno. Tiene seguridad, una seguridad jurídica mucho mayor que la que provee el decreto. Claro. Y lo segundo es que el cambio que hace el gobierno es decir que se va a ajustar por inflación con dos meses de rezago. Y comienza a ajustar en abril. O sea, en abril comienza a aplicar la inflación de febrero y así va sucesivamente. En mayo la de marzo, en junio la de abril. Eso está bien, está cuestionado, es correcto, porque en definitiva la inflación es lo que erosiona las jubilaciones. Entonces, ajustemos por inflación. Es inapelable. Lo que sí es que se salta, el gobierno, se salta la inflación de enero. La inflación de enero fue el 20% y no ajusta por ese 20%. Lo que sí hace es, le da por única vez en abril un 12,5. Sí. Un 12. Entonces, eso es un ajuste parcial, es un reconocimiento parcial de lo que fue la inflación de enero. Y ese es otro punto muy débil que tiene la fórmula del gobierno de no ajustar como corresponde en enero. Como corresponde sería aplicar la inflación de enero. Y eso es lo que hace el proyecto de la oposición en diputados. Lo que dice es, el ajuste que dio el gobierno del 12% tiene que ser del 20%, que fue la inflación de enero. Y eso es lo que causó la ira del presidente diciendo, bueno, pero eso va a tener más costo fiscal. Que efectivamente tiene más costo. Pero la salida pasa por el lado del bono. Hoy el gobierno está pagando un bono que es mucho más caro que el costo fiscal de ajustar bien la movilidad en enero. Y que se lo está dando a todo el mundo. O sea, si bien se lo dan a la gente que tiene la jubilación mínima. Hay mucha gente que es muy pudiente, que tiene otros ingresos, que tiene activos, que gana la jubilación mínima. Hay gente, digamos, de clase media que saca una moratoria, tiene otros ingresos y recibe la mínima y además recibe el bono. Entonces, si el gobierno fuera más selectivo en el otorgamiento del bono, selectivo en el sentido de dárselo a la gente que realmente no tiene otra cosa que su jubilación mínima. Podría tener espacio fiscal para cubrir el mayor costo que le causa, ajustar como corresponde la movilidad en enero. Ahora bien, el proyecto que se votó en diputados hace una mezcla entre inflación y RIPTE para hacer una recomposición anual, según cuál sea el más rendidor. Porque, bueno, ahora ajustamos por inflación, pero resulta que los salarios pueden llegar a superar a la inflación porque quedaron muy rezagados. Sí, el proyecto de diputados de la oposición dice, se ajusta todos los meses por inflación pasada, pero en marzo de cada año, si es que el salario creció más que la inflación, se le va a dar a la jubilación el 50% de lo que el salario le ganó a la inflación. Es decir, de lo que aumentó el salario real. Eso se hace también por la justicia, porque hay, no todos los jueces, pero hay algunos que consideran de que, de alguna forma, las jubilaciones tienen que estar atadas al devenir del salario. Porque la jubilación viene a ser como un reconocimiento del salario en la vida pasiva. Claro, de los años trabajados y del estatus que tenía la persona. Claro, y en la economía se dice que cuando el país empieza a crecer sostenidamente, el salario real comienza a crecer también. Entonces, lo que hace la fórmula esta es decir, bueno, si el salario real comienza a crecer, que la mitad de ese crecimiento del salario real se traslade una vez al año a las jubilaciones. Es conceptualmente correcto y no tiene costo fiscal, porque si aumenta el salario real, también aumentan los recursos de la seguridad social. ¿Y por qué crees que el presidente se apuró a decir que iba a vetar esta ley? Porque se apuró. O sea, no la pensó, no la reflexionó. Bien. En senadores también están decididos a aprobar esto. De hecho, hasta de alguna forma apretaron o coaccionaron para tratar de votar esto antes que la ley base y el paquete fiscal. Sí, y yo creo que, digamos, en Argentina la política es muy partidista, ¿no? O sea, así como la oposición dice, le vamos a cambiar la fuerza, la fórmula de voluntad del presidente, el presidente grita en ira diciendo, yo lo voy a vetar, y ahora los senadores dicen, se la vamos a aprobar con el 2 por 2 tercios para que no la pueda vetar. Bueno, cuando en realidad deberían decir, para un poco, si la ley es buena, es mejor incluso para el gobierno, y se temoró a hablar con gente educada y decir, hagamos, probemos esta letra, porque es mejor para el gobierno incluso, y es mejor para la gente. ¿Es mejor por la seguridad jurídica o es mejor porque recompone el haber de manera más sustancial? Porque recompone el haber y porque es jurídicamente más segura. Bien, ¿pero hay recursos para pagar esto? Sí, porque se están malgastando los recursos en el pago del bono de 70.000 que se le paga a todos los que reciben la mínima. Hay un montón de gente con quien reciben la mínima que tienen mucha plata y no necesitan los 70.000. Entonces se podría focalizar mejor los 70.000 dándosela solamente a los jubilados. ¿Y quién determina si alguien tiene un mejor pasar que otro? ¿Cómo se determina? Porque puede ser como muy injusto. No, hay mucha información en el Estado, que incluso ANSES maneja, se tiene información de cuáles son los activos que tiene un jubilado, que tiene otros ingresos, tiene un marido que tiene otros ingresos, si paga bienes personales, por ejemplo, si va a pagar bienes personales, una persona de mucho dinero. Entonces hay una cantidad de información que tiene el Estado y que de ahí puede, digamos, calcular para ver cuál es la gente que realmente solamente está viviendo con su jubilación mínima. Los que cobran la jubilación mínima son el grueso de los jubilados, hay como 5 millones, corregime si no es así, que cobran la jubilación mínima. ¿Y esa jubilación mínima no cubre ni la mitad de la canasta del jubilado? Bueno, lo que cobran la jubilación mínima son la mitad solamente. ¿La mitad de todos los jubilados? Claro, lo que pasa es que luego hay 25% más, 25% por encima del 50, que tiene una mínima, pero tiene otra jubilación también, tiene dos jubilaciones. Ajá, jubilación y pensión, por ejemplo. Sí, sí, es jubilación y pensión. Sí, y aún así no llegan, suma jubilación mínima y pensión y no llegan a cubrir una canasta básica. Sí, en una jubilación mínima ahí están 270.000, la petición es 60% de esos, estamos llegando a 500.000 pesos, y la canasta básica de un adulto mayor son 200.000. No, ¿la del jubilado no? Sí, la del jubilado, sí. Yo sé lo que dice el INDEC. Bueno, pero el defensor de la tercera edad la semana pasada nos dijo que andaba en 800, contemplando medicamentos y alquiler y alimentos. Digamos, eso es un cálculo que hace la defensoría de la tercera edad, pero el cálculo estadístico, digamos, que incluso el proyecto de diputados dice que hay que garantizar por lo menos la canasta básica total de un adulto mayor, se refiere al del INDEC, y el del INDEC son 200.000. Sí, bueno, pero con 200.000 no había nadie hoy. Como te digo, hay mucha gente que tiene dos jubilaciones y además tiene otros ingresos, por ejemplo, ingresos de rentas, de alquileres, de goles. O sea, ciertamente hay un grupo de jubilados que está viviendo solamente de una sola jubilación, que es la mínima, y no tiene otra cosa, y ese está muy desguarnecido. Y ahí siento que corresponde a los 70.000. Pero hay una cantidad muy grande, te diría más de la mitad de los jubilados, algunos tienen más de una jubilación, otros viven con un cónyuge que también tiene jubilación y tiene buena jubilación, y tienen otros ingresos también. Entonces, no todos los jubilados que reciban una jubilación mínima están en una situación de vulnerabilidad. También están teniendo otros beneficios y tienen otros ingresos. Perfecto. Bien, y nos decís que todo eso es muy comprobable a partir de informaciones de ANSES, de AFIP, de pago de impuestos, de bienes personales, etc. Sí, así es. ¿Y toda esta información está cruzada y puede ser puesta en acto, digamos, de manera generalizada? Sí, está cruzada, está disponible, incluso está disponible todos los meses, porque se actualiza todos los meses. ¿Y esto por qué no se hizo, entonces? Porque el Estado se gestiona con cierta desidia, y bueno, no se aprovechan los recursos técnicos que tiene el Estado. Bien, bien. Entonces, como conclusión, ustedes en IDESA, que se dedican a estudiar muy particularmente todo lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿creen que esta ley, votada en diputados, es superadora? ¿Tendrían el objetivo de que sea aprobada? Es superadora y incluso es mucho más conveniente para el gobierno que su propio decreto de necesidad urgente. Muchas gracias, Jorge Colina, por habernos atendido. Un gusto, como siempre, hablar contigo. A ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima.